Este quincenazo, ¡gana ahorra! Tenemos descuentos de hasta el 30%. Ahorra comprando arroz real 2 kilos a 2,29. Margarina girasol 500 gramos a 1,89. Leche entera nutri a 89 centavos. Café 3 en 1 Nescafé a 1,89. Papel higiénico extra grande Elite a 2,39. Sodizante aromatela a 79 centavos. Este quincenazo, ¡gana ahorra! El supermercado es aquí. Ahorra más y vive mejor.